¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día y hoy día glorioso, donde vamos a llevar al Dino a tunear nuestro Porsche con motor de Honda. Así es señores, compramos este Porsche, le pusimos un motor de Honda K20, ya está funcionando, está perfecto, está andando. Tenemos que ir a una carrera que tenemos contra un pequeño Honda Civic Swag B18. Y hoy tenemos que llevar los dos carros a tunearlos en el Dino. Vamos a ver cuántos caballos le sacamos al Honda Civic, vamos a ver cuántos caballos le sacamos al Porsche y vamos a ver cómo queda esto porque en el siguiente video tenemos que ir a la carrera con este niño. Y si quieren verlo, quédate con nosotros. Yo soy el Chamotuni. Y esto es Tuner Garage. Bueno señores, nuestro Porsche con K20 ya tiene ciertas modificaciones, digamos. Es un K20 Z1 de RSX que tiene sistema de escape, pero tiene el header de fábrica y tiene el silenciador de fábrica de Porsche. Digamos que es un RSX con todo su sistema de escape original, pero le quitaron los catalizadores. Por ahí. Porque he visto ciertos comentarios que la gente espera que le voy a sacar 230 caballos a este K20 y eso no va a pasar. Les aseguro que no va a pasar. No esperan nada y estoy desilusionado. Y tenemos una admisión grande, pero esa admisión se puso únicamente para poder poner el trotter hacia abajo y que se vea bonito, estético. Pues no quería cortar la original y hacerle una cosa loca ahí que he visto que lo han hecho, pero no. También estamos haciendo estético. Pero tenemos el trotter de fábrica. ¿Qué esa admisión nos vaya a dar algo? ¡Ey! ¡Lo dudo! No lo sé en verdad. Lo dudo mucho. Y si son un par de caballos o se mantiene igual. Pero en fin. Lo que sí tenemos es un intake con filtro de alto flujo. Hoy es un intake que va a aspirar aire fresco desde un costado. Entonces supongamos que tenemos un RSX con el motor original, con un medio intake. Porque Han dice que eso no es tanto un intake, sino un puro filtro, pero bueno. Un filtro de alto flujo y el catalizador eliminado. Muy, muy básico. Y dirían, bueno, pero es que un de esos RSX tiene como 190, sí. Con su transmisión de fábrica, que es mucho más corta que la del Porsche. Entonces, por ahí la relación, pienso que nos va a disminuir un poco. Mi meta personal, le estoy sincero, que llegue a 180 caballos a las ruedas. ¿Qué? Así como está. Ya con eso pienso que debería ser más que suficiente para rajarle el chaleco al señor Jorge Pocho. Ponerlo a leer placa. Que se aprenda la placa del Porsche. ¿Sabe la de Jorge Pocho? Vamos a ponerse. Y bueno, ya tiene gasolina. El carro del señor Jorge Pocho ya se había tuneado antes. Ok, señores. Aquí está el señor Jorge Pocho. ¿Qué modificación le has hecho a tu carro? Última de saco 140 y qué? 44. Ok. Es un V18 LS con bolones. Sí. Ahora tiene clutch de 3. Solo a caballo. Pero sale mejor. Voy a rajar. ¿Tiene phantom grip? El phantom grip, sí. Ok, ahí hay una ventaja que, digamos, este Porsche debería salir mejor por ser el motor trasero con tracción trasera. Pero no tiene LCD, no agarra las dos llantas. Ahora el señor Jorge Pocho sí le puso un LCD phantom grip y debería tener mejor agarre de lo normal que tiene. Entonces, ah sí, él va a tunear con Bustain. Va a echarle gasolina de calle más un elevador de octanaje. Señores, sé que dirán, ay, ahora el chamo no le va a sacar los caballos que es. No, no. En verdad, yo soy legal. Les prometo que le voy a sacar todos los caballos que pueda sacarle. Tengo una conversación aquí de un escrincho que me mandaron. ¿De qué? Ya saben lo que tienen que hacer en el Daino, le dijeron. No, no, hay que tunearlo bien. Hay que tunearlo bien. Y claro, de forma segura. No voy a reventar el motor si no lo coge el pocho. Pero este sí va con gasolina de calle. No quiero estar echándole octan booster ni nada. Y bueno, sin más que decir, los dos carros están listos. Vamos al like. ¡Gracias! Le van a instalar ahí la válvula secreta al secreto. Y ahí, aquí está, ¿ves? O sea, que le tiene miedo a Ricardo. Ok, señores. Estamos acá con el cansado del primer carro que vamos a subir al Daino. La última vez tiró 144, creo que fue. Muy orgulloso, poche de 144. Nosotros le hicimos un repaso en la calle ese carro. Desde el 2023. Entonces, vamos a ver cómo está, cuánto tiene. Y a ver si el cansado está cansado o no está tan cansado. Ah, bueno, sí, está lloviendo. La humedad nos jode un poquito en lo que marca. Pero vamos a tratar de sacar lo más que te puede. Dice Ricardo que le ven a dar un virus para que no dé potencia. Le hablo con Jackson. Jackson está en compras mías. Tenemos unos esquinchos por ahí. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Se sintió como un visega. ¡Casa! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Vamos a la forona? ¡No, hombre! ¡Ey, que la forona, joven! ¡Este cupo del túnel, mira de trabajar, ¿no? Aquí ya la cupo del túnel. Ya comenzaron con las excusas, poche, ya. ¡No! ¡No! ¡Vamos a la forona! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se siente haber gastado 12 mil dólares en 150 caballos? ¿No se escuchan el interés? ¿No se escuchan el interés? No lo sé Rick, parece falso. ¿No se escuchan el interés? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 No, llegamos a 174. ¿Por qué? Primero, una de las cosas que más libera un serie K es el header. Y no tenemos header, tenemos el header de fábrica. Sí, le hicimos una tubería, pero esa tubería la unimos al silenciador de fábrica grande del Porsche para tratar de que no sea tan escandaloso. La verdad es que si puedo ganar 10 caballos más, pero me tengo que quedar con un carro escandaloso, prefiero quedarme con 10 caballos menos. No quiero un Porsche que sea escandaloso y suene como el Honda promedio, no. Prefiero que quede así, está silencioso, está disfrutable y bueno, pero no tiene tantos caballos. ¡Eres un cobarde! Lo otro es que los Honda, la mayoría de los que van a correr o la mayoría de los que están tuneando siempre le quitan el filtro, le ponen un blower directo y no sé qué, y yo no quise hacer eso. Yo quise correr con el filtro, tunearlo con el filtro, porque no lo voy a correr jamás sin el filtro. No es un carro que lo estoy armando para ir al drag, no. Quisiera en futuro llevarlo a circuito y él quería sacar la potencia con el filtro como va a estar de calle completamente, pero ahí también nos restringe. Lo otro que nos pudo quitar caballos fue la admisión. Tiene una admisión demasiado grande para ese escape, para ese motorcito stock, pero bueno, ya saben que lo hicimos fue más que nada porque necesitamos la admisión que fuera hacia abajo en el centro por el tema del swap. Eso pudo ser, pero lo que yo creo que era por lo que más se mató el carro, que es por lo que yo dije que iba a tirar más o menos 180 caballos a la rueda, es la relación. La relación que trae el K20 Z1, el K20 Z3, todos los K20 que andan bien son seis cambios y traen relaciones cortas para poder agilizar el motor. La potencia no varía porque al final el mismo motor sí, es verdad, pero la medición a las ruedas en el Dyno sí te va a variar. Le pones una transmisión súper larga a un carro con 200 caballos y te aseguro que va a ser más lento que el mismo carro con 200 caballos con una transmisión más corta, por lo menos en el caso de los Honda. Y por eso es que yo decía 180, al final no me... bueno, quedé cerca, 174. Que si estoy contento con esa potencia... ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Más o menos, pero recuerden que este swap se hizo pensando a futuro hacerlo turbo. No voy a gastar en un header porque sería una estupidez. ¿Por qué? Necesito un header de S2000 Swap K20. Es decir, un header que han fabricado y han diseñado para montarlo en una carrocería S2000, pero que tenga un K20. ¿Para qué? Para que el flange pegue y vaya el header hacia atrás. Y aparte de eso te voy a cortarlo y modificarlo porque igual no va a quedar. No me voy a gastar mil y pico dólares en un header más modificarlo, por eso me gasto mil y pico dólares en un manifold. Bien, y le meto un turbito chino y fácilmente puedo sacar 350, 400 caballos. Entonces, por ahora, no estoy muy contento con la potencia, pero así se va a quedar el Porsche. ¡Ya valió madres! Puede que muchos piensen que le saqué el motor que tenía, que marca, lo dijimos al principio de esta serie, que el motor original más o menos a las ruedas marcaban como 170 caballos, al final quedé con la misma potencia y gasté un montón de plata, sí y no. Porque sí gasté un montón de plata, pero tengo un motor mucho más confiable, tengo un motor más liviano y tengo una plataforma que puede aguantar 500 caballos sin abrir el motor relajado. El motor de Porsche jamás va a aguantar 500 caballos sin abrir el motor relajado, esto sí. Entonces tenemos una muy buena plataforma que de ahí para adelante ver en qué la vamos a desarrollar, ahí lo veremos. Por ahora, tenemos que salir a probarlo. Ah, ok, el invitado especial que salió a última hora, el señor Isaac Mechanic, también va a correr, también, como vieron, está rotulado, está inscrito y si le ganamos a Pocho, ya me dijeron que te voy a echar al otro. Entonces, ahí tenemos preparado al bate el señor Isaac Mechanic, que tiene una receta muy buena, que sacó 196 caballos a las ruedas y vieron que tiene el escape tapado. También por eso humeaba un poquito, creo yo, se está quemando ese escape. Muchos pensarán por qué humeaba tanto. Ese carro tenía un motor herido, que usó mucho tiempo así y está todo el escape, digamos, humectado en aceite. Aparte de ese, de que se está quemando el peluche y la rata muerta esa que estaba saliendo del escape. En fin, es un carro que tenía mucho tiempo parado, es un setup que tenía mucho tiempo guardado y ahí al fin se armó. Va con 196 y se puede mejorar, se le puede poner un trote más grande, hay que ahogar ese escape. Pero bueno, si le gano a Pocho, ya me dijeron que tengo que correr contra ese CV que tiene 20 caballos más que yo. No, 22 caballos más que yo. Pero bueno, en fin, vamos a probar el Porsche para ver qué tal se siente en la calle. Dale. Vimos que estaba la mezcla un poquito seca cuando fuimos a la calle. Que a veces pasa de lo que vemos en el Dyno, que son las condiciones ideales. Pasamos a la calle, que es la realidad y a veces hay que hacer ciertos ajustes. Esto también lo explicamos en los cursos de tuning que damos en nuestra página web. Para los que no lo saben, hacemos cursos de tuning en nuestra web, que son videos pregrabados, que los puedes comprar y ver cuántas veces quieras de por vida en cualquier horario. Enseñamos a tunear, principiante, mediano, avanzado. También enseñamos a armar motores y temas específicos como motores rotativos o motores que funcionan con diésel. Y nada, ya hicimos los ajustes y grabé el mapa. Y pienso que ya estaríamos listos con el tuning en el Porsche. Pero tengo un ondita al lado que... Está como... En un punto donde no debe estar. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. No puedo dejar que me gane un ondita, aunque tenga motor de onda. ¡Suscríbete al canal!